Vamos hablando rápidamente de Merlina, la nueva serie inspirada en el universo de los Locos Adams, que le está yendo muy bien, por cierto, o sea, ya incluso tiene un challenge viral en TikTok. Básicamente, esta nueva serie nos trae de regreso a todos estos icónicos personajes que queremos desde hace muchos años. Le damos un nuevo recast a muchos de ellos, pues sabemos que, pues, quienes lo interpretaron en los 90, ya ahorita algunos fallecieron, otros de plano están muy muy grandes para seguir jugando el rol. Y pues bueno, tenemos a Gina Ortega en el papel de Merlina Adams y debo decir que es lo mejor de la serie. Su actuación, sus expresiones, su voz, la manera en la que crea esta presencia a cuadro es simplemente despampanante. Te deslumbra apenas la ves y te convence por completo que ella es la nueva Merlina Adams. Debo decir que Christina Ricci hizo un papel estupendo, fenomenal. Creo que es la Merlina Adams por excelencia, no importa las adaptaciones que se hagan, no importa los especiales animados que tengamos. Christina Ricci siempre será la Merlina Adams por excelencia, pero Gina Ortega está al nivel y creo que se convertirá en la próxima Merlina. Básicamente, esta serie de Netflix es muy recomendable, se pasa el tiempo muy muy rápido. Tenemos esta historia jugándole al detective, tratando de descubrir quién está detrás de una serie de asesinatos y desapariciones. Y básicamente, aunque pudiéramos pensar que no podría funcionar dentro del universo de los locos Adams, termina funcionando y bastante bien. Debo decir que la mano de Tim Burton se siente de algún modo limitada por Netflix, al menos esta es la vibra que me transmitió la serie. Porque sí tenemos estos elementos muy Tim Burton, pero también siento como que de algún modo se veía limitado. Me imagino Netflix sí le puso algunos topes, sabemos que Tim Burton no estaba trabajando de lo mejor en sus últimos proyectos. Pero déjenme decirles que Merlina no es el caso, realmente se siente que Tim viaja más a sus raíces y trayéndonos un producto un poco más parecido a Beetlejuice que a un Dumbo del 2017 o a una Alicia a través del espejo donde fungió como productor. Básicamente, uno de los grandes, grandes logros que tiene esta serie es traernos de regreso a Christina Ricci en un nuevo personaje. Me pareció un buen homenaje para la actriz. Más que homenaje, creo que diría esa atención o detalle con la actriz por haber hecho uno de los personajes más icónicos cuando los Locos Adams estaban en su mejor momento. Debo decir que aún no hay una segunda temporada confirmada, pero para como terminaron las cosas y para el recibimiento que está teniendo esta serie, creo que una segunda temporada está más que asegurada. No podemos tener nada seguro en Netflix en estos días, muy contrario a lo que acabo de decir. Sabemos que está cancelando un buen de series, pero al menos una segunda y hasta una tercera temporada yo creo que sí podríamos tener. Todos en el cast lo hacen muy bien. De repente hay unas cuestiones narrativas que no me convencieron del todo. Siento como que algunas ideas nunca terminaron de aterrizar completamente. Pero todos hacen muy bien todo su trabajo en cuanto a lo que les dan con el material narrativo. Básicamente hablando de Luis Guzmán, me parece así se llama el actor y todo el hate que recibió porque no es nada atractivo según los internautas y que básicamente su Homero iba a ser uno de los peores. Debo decir que me pareció una super hipocresía por parte de todos porque siempre nos estamos quejando de que hay inclusión forzada, de que no se parecen a los cómics, no se parece al material original. Y este actor verdaderamente se parece a lo mero de los cómics y frustración total en internet. Nunca se le da gusto a nadie. Y pues bueno, yo te recomiendo Merlina, Vela, ¿te va a gustar? Puede que no, pero pues te viste algo, te entretuviste. ArrobaSoyAleMesa es mi username en Instagram. Estamos por llegar a los 10 mil seguidores. No, no es cierto, apenas tenemos 9 mil, pero podemos llegar a los 10 mil. Arriba, arriba su esperanza. En TikTok tenemos 22 mil seguidores. Es igual, arrobaSoyAleMesa, suscríbete, activa notificaciones, dale like, compártelo con un amigo y quién sabe, tal vez te pueda ver en un próximo video. Sale.